Para la gente de Carmen del Magdalena, mi pueblo con cariño Tú tienes un privilegio, pero no has caído en cuenta Tú tienes un privilegio, pero no has caído en cuenta Y es que tienes un hombre sincero que te quiere Y que te aprecia y que lleva lo que siente el hombre cuando quiere A la mujer de veras y que lleva lo que siente el hombre cuando quiere A la mujer de veras Más tarde caerás en cuenta, verás que tuve razón Más tarde caerás en cuenta, verás que tuve razón Y entonces yo saldré a buscarte y nos vamos Con nuestro amor y esto indica que un hombre enamorado se sufre Con desesperación y esto indica que un hombre enamorado se sufre Con desesperación Y esto va para mi querida esposa En Elvira Y mis hijos Caro, Kevin y Tiago ¡Uy! ¡Qué sabrosura, profe! ¡Venga, Rondón, Escortia! ¡Cómo se quiere Libardo Molina! ¡Ay, hombre! Luego de mi compañía verás que yo fui sincero Luego de mi compañía verás que yo fui sincero Y te llevo en mi corazón hasta el día que llegue la muerte Y ella diga cumplí la misión de este hombre que supo quererte Y ella diga cumplí la misión de este hombre que supo quererte Más tarde caerás en cuenta, verás que tuve razón Más tarde caerás en cuenta, verás que tuve razón Y entonces yo saldré a buscarte y nos vamos con nuestro amor Y esto indica que un hombre enamorado se sufre Con desesperación y esto indica que un hombre enamorado se sufre Con desesperación Y con este pase sabroso caes hasta una platajera Y ya si te llevo razón Y ya si te llevo razón Gracias por ver el video